Lenín Moreno, de Alianza País, es el nuevo presidente del Ecuador. Así lo determinan los resultados del estudio del conteo rápido, que fueron ratificados también por el presidente del Consejo Nacional Electoral, con el 91,18% escrutado. El binomio Lenín Moreno-Jorge Glass, con el 51,07%, es decir, 4.823.513 votos. Y el binomio Guillermo Lazo-Andrés Paez, con el 48,93%. Lenín Moreno, del movimiento Alianza País, se mostró contento por haber ganado las elecciones al candidato de derecha de la Alianza Creosuma, Guillermo Lazo. Después de que el Consejo Nacional Electoral dé su veredicto, dé su informe como veredicto final, pues nosotros estaremos festejando, vuelvo a aclarar este triunfo. Guillermo Lazo horas antes festejó con los resultados de los exit polls o encuestas a boca de urna, y manifestó en Twitter que no permitirán que se juegue con la voluntad popular. Hizo un llamado a defender el voto, e indicó que según tres encuestadoras, él tiene una diferencia de 700.000 votos. Se registraron incidentes en el CNE de la provincia costera del Guayas, entre simpatizantes del movimiento Creo y Alianza País. Y dos periodistas fueron agredidos, uno en Quito y otro en Guayaquil. Este es un reporte especial de Verónica Rivadeneira de Agencia Andes para Notimex.